¿Qué es la inteligencia artificial? Más controvertidos particularmente en el ámbito de la música está el del empleo de las voces de artistas consagrados para interpretar temas que realmente no fueron grabados por ellos. Mientras este debate continúa, lo cierto es que en la red han abundado esta clase de experimentos. Esto consiste en que un artista de un género concreto que interpreta un tema de otro estilo completamente distinto o bien un tema de autoría propia que coloca voces de artistas conocidos utilizando la inteligencia artificial. En los últimos días se dio a conocer uno de estos casos en el que se juntaron las voces de Shakira, Karol G y Rosalía, debido a que las tres atravesaron separaciones recientes de Gerard Piqué, Anuel AA y Rauw Alejandro respectivamente. Un músico profesional decidió crear una composición propia titulada Mejor me va sin ti, pero en vez de sumar su voz se dio el micrófono a las tres cantantes valiéndose de la inteligencia artificial. Según explicó en la descripción del video en YouTube, esta canción fue escrita, grabada y producida por XXX369. Solo usó la inteligencia artificial para cambiar su timbre de voz. En los comentarios hubo elogios hacia el creador sorprendido por el potencial de la inteligencia artificial en su afán de emular las voces de las tres cantantes. ¿Y ustedes qué piensan de esto? Recuerda que para nosotros tu opinión es importante. Si deseas compartirla te invito a dejarnos tu comentario. No olvides suscribirte a nuestro canal Daya TV y te mantendremos informado con todo lo que suceda en la vida de tus artistas favoritos.